AF Medios presenta Reporte de Noticias Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, anunció que las Fuerzas Armadas ya preparan la estrategia de seguridad enfocada a combatir los delitos del orden común que más impactan a la sociedad, como robo, asalto y homicidio. En este sentido, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, recalcó que se hará un corte de caja cada tres años. Sin embargo, José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, señaló que los esfuerzos en materia de seguridad no serán fructíferos si no se cuenta con la colaboración de la sociedad. Luego de perder el registro a nivel federal, por no haber alcanzado el 3% de la votación en las pasadas elecciones del 1 de julio, Nueva Alianza Colima ya tiene registro ante el Instituto Electoral del Estado como partido político local. Asimismo, se le asignó un presupuesto de 2.243.283 pesos con 78 centavos etiquetados como financiamiento público ordinario a partir de enero de 2019. El colapso de vialidades por el paso del tren en el centro de Manzanillo se solucionó, pero no el problema causado por el excesivo tránsito de tráileres hacia el puerto interior. Y es que el promedio de movimientos realizados por el transporte de carga en el puerto supera los 2.000 traslados entrando o saliendo del recinto portuario. Consultado al respecto, el director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, Ovidio Noval Nicolao, dijo estar consciente del crecimiento exponencial, pero sostuvo que la infraestructura de la ciudad no se ha desarrollado a la par. Con motivo de los 25 años del Centro Ecológico de Cuyutlán, el Tortugario, realizarán en la capital colimense el Festival de la Tortuga Marina del 14 al 16 de diciembre con ponencias, conferencias y charlas de manera gratuita. En el Jardín Libertad estarán concentradas todas las actividades a partir de las 18 horas, a excepción del domingo 16, en donde se realizará la liberación de tortugas marinas en el Tortugario, en punto de las 14 horas. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que este año se estima alcanzar una producción nacional de flor de nochebuena de más de 19 millones de plantas. Con esta cantidad se asegura el abasto de este producto ornamental de las fiestas decemprinas en México. Los principales productores son los estados de Morelos, con 5.790.000 plantas, Michoacán, con 3.975.000, Ciudad de México, con 3.593.000, Puebla, con 2.938.000, Jalisco, con 1.728.000 y el Estado de México, con 1.103.000. La mañana de este martes 11 de diciembre, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el municipio de Coahuayana tomaron el puente que une a los estados de Michoacán y Colima, cerrando totalmente la circulación de vehículos. Los manifestantes dieron a conocer que el objetivo es exigir el cumplimiento de pagos de salarios y bonos. Dirigentes de la Coordinadora adelantaron que los bloqueos se extenderán a otras regiones del Estado de Michoacán. La mayoría de los glaciares del mundo llevan retrocediendo en los últimos decenios debido al cambio climático, pero el fenómeno es especialmente rápido en los Andes tropicales desde la década de los 50. Si la disminución continúa al ritmo actual, algunos glaciares de baja altitud podrían perder entre el 78 y el 97% de su volumen de aquí a finales de siglo, dejando a las poblaciones de la región sin parte de sus recursos hídricos. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.